Bueno, tenemos esto y sabemos que estamos haciendo bien las cosas con nuestra memoria, 5 alogs, 5 frees, valgrin no se queja, todo bien. Ahora vamos a nuestro main y alguien, alguien de repente tiene un objeto de, un objeto de que lo crea con por ejemplo un dólar en la posición 5-5, este objeto de lo dibujamos, aquí técnicamente todo tiene que ir bien, tengo mi objeto de, lo he reservado, ningún problema, ahora tengo 6 reservas porque el objeto de tiene un sprite evidentemente y se ha reservado, por cierto por si no os habíais fijado estoy compilando todo el rato con el estándar de C++17 para que lo tengáis claro, y pasado el tiempo en este código alguien llega y hace algo como esto. Alguien hace esto que parece un dibujito pero si lo pongo junto parece más un dibujito, es un emoticono, pero pone D igual a B. ¿Esto compila? ¿Alguno dice que sí? ¿Cuántos creéis que sí que compila? Dos valientes que se atrevan a levantar la mano, 3, 4, 5, los demás, algunos dudan, se nos está tomando el pelo otra vez, ¿sí verdad? Vamos a ver si compila, compila, yo he dicho GameObjectD igual a GameObjectB, ¿sí? ¿Y qué va a pasar ahora cuando ejecute? Pero si no tengo el operador de asignación definido, como tú dices, ¿por qué ha compilado? Porque lo hace por defecto, entonces sí que tengo operador de asignación, el que ha hecho él, pero a lo mejor lo hace mal, no sé qué te puede llevar a pensar eso, no lo hace como yo espero, normalmente no hace las cosas como yo espero, eso es lo habitual. Ahora, vamos a ver, ¿esto funciona si ejecuto? ¿Qué va a pasar exactamente? Mirad el código y decidme qué va a salir por la pantalla. Tenemos lo que nos salía antes, ¿vale? A ver si puedo poneros lo que nos salía antes, para que lo veáis. Esto es lo que nos salía antes, ¿no? 1,3A, 0,0B, 1,3A, 5,5 dólar, ¿sí? ¿Qué va a salir ahora? ¿No va a salir nada más? No sale nada, ¿funcionará? Vale, yo de momento tal como está, después haremos un D.draw, ahora vamos a dejarlo como está. ¿Esto va a funcionar? ¿Sí o no? ¿Sí? Vamos a verlo, ¿no? A ver si puedo compilar. Compilo y funciona. Esperador de asignación, ¿lo ha definido él? Perfecto, no pasa nada, ¿no? Vale, guay. Vamos a poner D.draw, ¿no? A ver qué pasa. Es lo que habíamos dicho antes. Ponemos D.draw otra vez a ver qué sale. ¿Funcionará? Sí, pero vamos a ver. Bueno. Todo bien, ¿no? ¿Ha copiado B? Ha copiado bien. ¿Eso quiere decir que el operador de asignación funciona? A ver, alguien que me anticipe. ¿Todo esto está pasando porque funciona? ¿O estoy obviando algo? ¿Ejecuta Valgrin? Claro. Pero antes de que Valgrin nos diga nada, ¿qué os dice la intuición? ¿Qué está pasando? Que se ha hecho una copia. Correcto. ¿Se ha hecho una copia? ¿Cómo? Apelo. Bien. Efectivamente es apelo, pero ahora definenme el apelo. ¿Y qué problema tiene ese apelo? ¿Se habrá quedado colgado por ahí la reserva que hemos hecho? No la he borrado en ningún momento, le he cambiado la asignación. Cambiado a donde apunta. Igual no he cambiado a donde apunto. Vamos a tener probablemente dos objetos que apuntan al mismo sprite. Y eso nos va a llevar a... ¿A qué? ¿A comportamiento no definido? ¿Por qué? ¿Qué hemos hecho que vaya a provocar comportamiento no definido? Hacer dos veces del ETE. Eso es lo que probablemente está pasando. Y Valgrin nos va a decir si estamos en lo cierto. Valgrin nos va a decir que efectivamente pasa algo, pero distinto a lo que imaginábamos. Hay seis ALOX, seis FREEZs. Y sin embargo, hay definitivamente perdido un byte. Hemos perdido un byte en un bloque. ¿Se puede vivir sin un byte? Bien, hemos perdido un byte porque nuestros sprites son así de cucos, son chiquitines. Caben en un byte, pero si nuestro sprite fuera gordo, habríamos perdido más bytes. Vamos a ver aquí qué dice. Ah, Invalid Free. Sí, tenemos un Invalid Free. Pero un Invalid Free y hemos hecho el número de frees correctos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Yo hago seis reservas, seis liberaciones. Tengo aquí cuatro objetos, ¿verdad? Mis cuatro objetos me hacen cuatro reservas y cuatro liberaciones. ¿Vale? Cout hace la quinta. Y tenemos esa reserva de 72.000 bytes que conocemos que hace nuestro programa al principio. Luego seis. Está todo correcto. Y sin embargo, hemos perdido un byte. ¿Por qué? ¿He borrado el sprite de B primero? Y cuando borro en D, borro en... No. Lo que nos ha pasado es un poco más sutil. ¿Vale? Imaginemos que tengo en memoria los datos de mis cuatro sprites. Voy a ver si os lo puedo dibujar. Supongamos que tengo los datos de A. ¿Vale? ¿Vale? Los de B, C y D. ¿Vale? Supongamos que mis cuatro objetos están consecutivos en memoria. Ahora vamos a la parte que me interesa, que es esta de aquí. Operador asignación. Si yo tengo un objeto B, ¿vale? Y mi objeto B, cuando yo lo he creado, lo he creado aquí. Y el objeto B con el constructor se ha hecho un new, en el que se ha reservado espacio para el carácter B. ¿Sí? De modo que esto tiene un puntero. Lo vamos a poner aquí. A la posición 8000, por ejemplo. 800, que es muy corta. Y en la posición 800 de memoria, ¿vale? Todo esto puede estar, yo que sé, en la posición C100. Por ejemplo, esto es la posición C100 de memoria. Y ahí están nuestros datos. Datos, y aquí en la posición 800, de repente, tenemos espacio para el carácter B, que lo hemos reservado. ¿Sí? Y tenemos aquí un puntero en B que apunta a 800. Por tanto, apunta al carácter. ¿Sí? Ahora llego yo y hago D igual a B. Pero no, antes de hacer eso, hago esto, que se les ha olvidado. D es otro objeto que existe, también, y que tiene un dólar. Alguien ya está adelantando que no he borrado el dólar. Vamos a verlo. Yo tengo D, y cuando creo D, se reserva espacio para el dólar. Y como mis caracteres ocupan un byte, pues lo reservo aquí al lado. ¿Vale? Que esto es la posición 801. De modo que D está en la posición 801. ¿Sí? Así, que queda más simple. ¿Sí? ¿Estáis viendo ya lo que pasa? Yo he reservado A, he reservado C, pero como A y C no los toco, cuando los borre todo va a ir bien. Cuando he reservado B, he reservado este espacio. Cuando he reservado D, he reservado este espacio, que está en 801. Ahora pongo D igual a B, y eso significa que sobre este objeto voy a copiar el de aquí. Y como habéis dicho antes, se hace la copia a pelo, como vimos la semana anterior. La copia byte a byte de todo lo que hay aquí se copia aquí. Y esa copia byte a byte lo que va a hacer es coger estos datos y sobreescribirlos que hay aquí. Sobreescribiendo este 801 con un 800. ¿Sí? El invalid free no es por esto. Porque ahora hacemos 6 deletes, pero además uno de ellos es incorrecto. No vamos a hacer delete de 801, porque al hacer esto de aquí, habremos sustituido este 801 con este 800. ¿Vale? Es decir, lo que hacemos en esta línea de aquí, es poner aquí 800, cargándonos el 801, y este D se convierte en B. ¿Vale? Son dos objetos en memoria, pero ahora esto está copiado. Esto es lo mismo que esto, porque lo hemos hecho con S igual. ¿Sí? Esto sigue funcionando, pero ya hemos perdido el puntero que apunta aquí. Esto de aquí ya no lo vamos a borrar, ya no vamos a hacer delete de esto, porque hemos perdido el puntero, lo que acabamos de sobreescribir. ¿Vale? Hacemos delete de esto al pasar por aquí, delete de 800, hacemos delete de lo que hay aquí, y luego aquí volvemos a hacer delete de 800. Esto es lo que nos da el invalid free, el segundo delete de 800. No tenemos un delete más como hicimos la última vez, tenemos los mismos seis deletes, pero uno, lo hemos duplicado, y nunca hacemos delete de 801. Que ese es el byte que perdemos. Con lo cual, estamos peor que la última vez. ¿Por qué? Porque tenemos comportamiento no definido por hacer delete dos veces de lo mismo, y además un leak, que antes no teníamos. ¿Vale? Ajá, en este momento tengo que hacer algo con esto de aquí, que como sabemos, y como había dicho y adelantado yo antes, esto de aquí es un operador asignación, y esto ya no son valores enteros. Esto es d.operator igual b. ¿Vale? Esto es esta llamada. Pero nosotros no tenemos definido el operador asignación para nuestros GameObjects, y por eso se ha hecho un operador asignación por defecto, que es el que nos ha copiado byte a byte y nos ha provocado el problema. Así es que, solución, tenemos que crear nuestro operador asignación, que deberíais haberos imaginado porque hace dos semanas os dije, alta por hacer el operador asignación. ¿Verdad? Porque la regla de los tres dice que si haces destructor, constructor de copia, operador asignación, hay que hacer los tres, y no tenemos operador asignación. ¿Sí? Y antes o después alguien hará una asignación. Por ejemplo, en los constructores, que es lo que hemos visto antes. ¿Cuántas asignaciones no tenéis en constructores? Así, todo lo hacéis por asignación en constructores. ¿Sí? Bueno, no digáis que no se ha avisado. Bien, vamos a hacer el operador asignación. Y el operador asignación, a diferencia de los constructores, no es un constructor. ¿Vale? Así es que el operador asignación, el operador asignación sí que devuelve un valor. Y en particular lo que se hace con el operador asignación, por convención, es devolver una referencia al mismo objeto con el que estoy trabajando. Y eso voy a explicar ahora por qué. Es decir, si estamos en un GameObject, devolveremos una referencia al GameObject en el que nos encontramos ahora mismo. ¿Y esto por qué? Bueno, devolver la referencia al GameObject, lo podemos poner ya, es el final. ¿Vale? El puntero a dis es un puntero, asterisco dis es el objeto, y si hago return de esto, y aquí pone que es una referencia, estoy devolviendo una referencia a eso. ¿Sí? ¿De acuerdo? Así que devuelvo una referencia a mí mismo. ¿Por qué se hace lo de devolver una referencia a uno mismo en el operador asignación? ¿Quién me lo dice? ¿Puedo repetirlo todo? Sí, puedo repetirlo todo. Vale. Operador asignación es un miembro, una función miembro de clase, ya no es un constructor, los constructores no devuelven valores. El operador asignación sí devuelve un valor. Y por convención, lo que el operador asignación devuelve una vez haya hecho, lo que tenga que hacer es una referencia al propio objeto sobre el que acabamos de operar. ¿Vale? Es decir, el lado izquierdo del igual, o no. Eso habrá que verlo. ¿Vale? Pero aquí, esto se transforma en D.operator B. De modo que eso significa que el puntero a Dis apunta a este señor, a D. Si yo devuelvo una referencia, después de esta asignación, devuelvo una referencia, la referencia es a D. Que habrá sido asignado con el contenido de B. ¿Sí? Esa referencia que devuelvo, que es esta de aquí, por convención, tiene una utilidad. ¿Cuál? La utilidad que tiene es esta. Yo puedo hacer cosas como esta. Y entonces esto se evalúa de aquí hacia allá. Yo hago una operación de asignación sobre B del operador C. Eso me devuelve una referencia a B, que es lo que yo acabo de hacer, devolver una referencia al lado izquierdo de esta operación. Y entonces eso hará que eso se utilice para asignar a A, que devolverá una referencia a A, y se usará para asignar a D. ¿Vale? De modo que esto de aquí se transforma en esto, de operator B a punto operator de B punto ¿Vale? Entonces cuando llamo a esto, que me devuelve una referencia, ¿Vale? Llamo a uno, devuelve una referencia, puedo llamar al otro, devuelve una referencia, puedo llamar al otro. ¿Vale? Vale, para eso se hace. Ese es el motivo de este oscuro return asterisco this, que además es un motivo que era importante que os lo explicase porque estoy seguro de que esto lo habéis visto más de una vez. Ya habéis dicho, what the hell. ¿Quién querría devolver asterisco this para qué? Bueno, pues para eso sirve. ¿Vale? Para poder encadenar llamadas, y en este caso encadenar operadores de asignación. Lo mismo con operadores, suma, resta, para poder hacer encadenamientos. Si quiero sumar, por ejemplo, A más B más C más D, y son matrices en vez de ser objetos, pues se hacen por pareja. Se suman dos, se devuelve una referencia, se suman dos, se devuelve una referencia, ¿Vale? Eso es lo que es. Bien, ahora que ya tenemos esto, nuestro operator igual, ¿cómo lo hacemos? Nos dan un objeto, por referencia constante en este caso, nosotros tenemos un objeto y lo primero que deberíamos preguntarnos es, ¿cuál es la diferencia, además de lo que yo ya he dicho, entre operador asignación y constructor de copia? Una diferencia crucial entre operador asignación y constructor de copia, dime. Sí, a ver, es cierto que tienes que borrar lo que había anteriormente, entre comillas, pero eso me lleva a la diferencia real. La diferencia real por la que tienes que hacer eso. La diferencia real entre operador asignación y constructor de copia, la principal, de la que se debieron todas las demás, es que operador asignación se produce sobre objetos que ya existen, mientras que el constructor de copia es un constructor y, por tanto, se está creando un objeto cuando lo llamamos. Eso es una diferencia crucial, porque significa que cuando yo entro aquí, yo tengo un objeto y recibo otro. Yo aquí no, yo aquí estoy construyendo un objeto a partir de otro que he recibido. Pero aquí tengo uno, aquí yo he hecho D igual a B. D existe, B existe, y lo que voy a hacer es meter lo que hay en B en D, pero D ya existe. Así que yo tengo un objeto que ya existe, no tengo que construir nada, solo que tengo que reemplazar, eso sí. ¿Vale? Bueno, ¿cómo hago el reemplazo? Dime. Hago delete de MDS. Como aquí, por ejemplo. Sí. 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 Cojo el MDS y le asigno el MDS de ODER, ¿no? ¿Así? Por ahí dicen que no. No están de acuerdo contigo. ¿Por qué? Estoy haciendo lo mismo de antes. ¿Vale? O sea, estoy haciendo un delete, que antes no hacía, lo cual me llevará a tener, en vez de 6 deletes, 7. Tener uno más. ¿Vale? Esto me añade un delete. Acordaos cuando digo muchas veces que todo new tiene que ir con su delete. No puedo meter un delete sin haber metido un new. Igual que no puedo meter un new sin haber metido un delete. Cada uno va con el suyo. Si meto uno más, tengo uno más. ¿Vale? Acordémonos de nuestro problema, ¿vale? Objetos. Tengo mi objeto A. Voy a poner solo los objetos que tenía, ¿vale? Tenía B y D, que son los que se estaban copiando. ¿Vale? Estos son B y D, ¿sí? Y B tiene la posición 800 y D la posición 801 del sprite, porque son sprites distintos. ¿Sí? Yo ahora mismo estoy en el código de B, porque me han llamado como B.D, ¿vale? O D.B me daría lo mismo. Normalmente me llaman al revés, porque es lo que hemos hecho antes. Hemos hecho D igual a B. ¿Vale? Así que, esto de aquí, este delete ms, va a ser delete de 801. Que antes no lo hacíamos. ¿Vale? Antes no hacíamos este delete. Ahora lo hacemos. Y luego cuando hacemos este ms igual a other ms, cogemos y copiamos este 800 aquí. De modo que dos objetos van a estar apuntando al mismo sitio. ¿Sí? B está apuntando a 800, yo copio el puntero, así que estoy apuntando a 800 con B y con D también. ¿Sí? Tengo que copiar el valor al que apunto. ¿Cómo? Asterisco ms. ¿Sí? Asterisco ms. Sí, sí, barra baja s. Uy. ¿Así? ¿Algo más? Dejo el delete, pongo el delete, ¿qué hago? Quito el delete. ¿Qué más? ¿Esto también? ¿Sí? Eso no se puede hacer en el igual de antes. ¿En cuál? No llego a entenderte. Antes tenía una asignación en la que copiaba el valor del puntero. ¿Sí? Y ahora esta asignación lo que hace es copiar a un sitio que es un carácter, otro carácter. ¿Vale? Porque yo aquí tengo este asterisco ms, como yo estoy en el objeto D, en este de aquí, eso es desreferenciar la dirección 801. La dirección 801 contiene un carácter. La dirección 801 contiene un carácter, porque estoy apuntándolo. ¿Sí? Esto es, o más bien, no contiene un carácter, contiene un sprite. ¿Vale? Lo que pasa es que el sprite solo tiene un miembro que es un carácter. ¿Sí? Así que este sprite hago igual a other.ms, other es b, y este 800 de aquí estoy desreferenciándolo también. Así que estoy cogiendo dos objetos sprite y los estoy asignando. Pero no tengo operador de asignación de objetos sprite. Eso va a significar que los objetos sprite se van a copiar byte a byte. Pero en este caso no me importa, porque los objetos sprite solo ocupan un byte y es un carácter, así que eso va a ir bien. Recordemos, la regla de los tres nos dice, tenemos que definir constructor de copia, operador de asignación y destructor si necesitamos crear alguno de ellos. Si no necesitamos crear ninguno, muy probablemente es porque no necesitamos gestionar recursos y por tanto una copia byte a byte va a funcionar bien en los tres casos. ¿Sí? Es lo que pasa con sprite. Vale, así estoy copiando aquello a lo que apunta. ¿Sí? ¿Esto está bien? Parece que no, como lo he dicho. Claro, porque si no, no preguntaría, como veníamos diciendo antes, ¿verdad? ¿Esto puede que funcione? ¿Puede que no? Vamos a ver. Mmm. La definición de constexper, gameObject, gameObject operator igual const, gameObject declarado implícitamente. Mmm. ¿Qué pasa? Suena a un error de la muerte, ¿no? O sea, he leído eso y ¿qué quiere decir? ¿Qué está pasando? Es muy simple. ¿Por qué me dice que he definido implícitamente el constructor, el constructor digo yo, el operador de asignación? ¿Qué pasa? No. Lo de por qué quieres devolver si quieres lo discutimos luego, funciona así, es decir, es un método de clase y por tanto tiene un valor de retorno. ¿Vale? Podrías ponerle void, pero entonces tendrías el problema de que no podrías hacer la asignación continua, como he dicho antes. Bien. Insisto. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué me dice el compilador que he definido el operador de asignación implícitamente? ¿Qué quiere decir que lo he definido sin decírselo? Eso es lo que significa implícitamente. ¿Por qué falta en el punto H? Porque no está declarado. ¿Correcto? No está declarado, solo lo estoy definiendo y lo estoy haciendo implícitamente, es decir, sin declararlo. Eso es. ¿Sí? Y ahora ejecutamos. Y a priori no se queja. Vamos a ver Valgrin que dice... Y todo está bien. Tengo el de igual a B, todo está bien. Está bien. Está bien. ¿Vale? Esto es técnicamente válido, aunque en la práctica podría serlo. ¿Qué va a pasar si alguno de los dos objetos está apuntando a nul? Hemos hecho un asterisco así amablemente sin pensar si cualquiera de los dos puede estar apuntando a nul. Esto es una receta para comportamiento no definido, porque puede estar apuntando a nul. Así que, ¿qué hacemos? De volvíamos a comprobar que ninguno de ellos fuera nul. Por ejemplo, ¿no? Si los dos son distintos de nul, asigno. ¿Y ahora qué? ¿Esto cubre todos los casos? No. Podemos copiar, como hemos hecho, los contenidos de los punteros. ¿Vale? Es una cosa que se puede hacer. Pero ahora voy a hacer otra pregunta. Estamos copiando un sprite de un byte. ¿Sí? ¿Qué pasa si queremos copiar un sprite que ocupa un giga? ¿No estamos haciendo un poco el animal copiando el contenido? Porque el contenido de un byte es copiable, va bien, guay. Pero, ¿y si cuando copio el contenido resulta que el contenido es un sprite gordo? Una texturaca, 4K, y la estoy copiando. ¿Sí? ¿Cómo puedo evitar esa copia? ¿Cómo evito la copia? Esto ya hemos visto que funciona, pero tiene estos problemas. Primero tengo que empezar ahora... Con esto no es suficiente. Tendrían que empezar con los casos de... ¿Y si este es nul, pero este no? ¿Y si este es nul, pero este no? ¿Vale? Porque si el otro es nul, pero yo no... Tengo que hacer algo con lo mío antes de copiarle un nul, ¿no? Por ejemplo. ¿Sí? Entonces, en vez de hacer con todos esos casos, vamos a replantearlo. En vez de asumir que nuestro sprite va a ser un byte, vamos a asumir un sprite que es una textura 4K. Y entonces ya no quiero copiar todos los bytes de la textura 4K de un sitio a otro, porque si no, cada vez que haga esto, me va a costar un buen trabajo. Dime. A lo mejor es una locura. A lo mejor es una locura. Venga. Las dos. Las dos texturas que apunten a la misma dirección de memoria. Las dos texturas que apunten a la misma dirección de memoria. de sprite para que si se borra así no se borra podría ser un podría ser una solución de bueno voy a tener un puntero múltiple a un sprite y para eso existe una cosa llamada shared pointers que me podría valer para tener referencias múltiples a un sprite y que solo se borre cuando ya no quedan referencias podría hacer algo así pero antes os he dicho puedo haceros preguntas en negativo ¿tiene sentido que yo intente evitar esa copia en una asignación? cuando estoy asignando tengo que crear dos objetos iguales si tengo que crear dos objetos iguales o bien tenemos la opción de los dos apuntan a un mismo sitio y ese sitio se mantiene si hay más de uno apuntando que es lo que has dicho tú o bien pero eso lo habríamos hecho desde el inicio no lo habríamos hecho para el operador de asignación ¿vale? o bien tengo que tener dos copias porque tengo que copiar de un sitio a otro entonces puedo copiar los valores aprovechando lo que hay ya o puedo ir a la versión más simple ¿vale? que sería la opción de si ms que es el que tengo ahora pues hago un delete ¿sí? con esto me aseguro de que lo que yo tengo ya está eliminado ¿sí? ¿no? y ahora el otro si no es un null ¿vale? lo que voy a necesitar hacer ¿qué es? tengo que crear otro sprite ¿vale? que es lo mismo que tengo aquí alarma ¿sí? y a continuación hacer la copia o bien directamente lo hago aquí le paso el como tengo aquí le puedo pasar el otro sprite para que me haga con el constructor de copia y ya está ¿sí? me falta algo ¿vale? si yo tenía ya algo lo borro y me pongo a null ¿sí? de modo que si el otro no tiene nada yo voy a estar a null en caso de que estuviera null o voy a seguir teniendo lo que tuviera es decir o me quedo en null porque arriba me he borrado o abajo me asigno lo que tenga el otro si el otro tiene null yo ya estaré a null no pasa nada no tengo que copiármelo ¿sí? ¿sí? ¡ah! ¿qué diferencia hay entre paréntesis y llave? es una diferencia interesante eso hay que dejarlo para otro día porque hay varias reglas de diferencia entre utilizar un inicializador o utilizar un parámetro para el constructor ¿vale? pero eso lo veremos otro día en todo caso podéis asumir que en vez de utilizar un inicializador ponemos aquí parámetro para el constructor y ya está lo mismo nos da constructor de copia parámetro para el constructor ¿sí? esto de aquí que sería un poco estándar es decir yo elimino lo que tengo reservo copio ¿vale? podríamos saberlo lo que hemos hecho antes no está mal pero tiene que ver con la lógica de lo que tenemos aquí copiamos y ya está podemos mantener la memoria dime ¿sí? buena pregunta si ya tengo un constructor al que tengo la x y la y ¿por qué no se lo paso directamente? alguien que me responda no ¿por qué no llamo desde aquí a un constructor que ya tiene la x y la y? porque el objeto ya está creado es la diferencia que hemos dicho antes esto es un operador de asignación los objetos ya existen no puedo llamar a los constructores los dos objetos existen ¿vale? es la diferencia fundamental entre operador de asignación y constructor de copia ¿vale? bien ¿todo esto funcionará? ¿o no? ¿qué pasa? que MS habrá que ponerlo con el subrayado ¿no? para empezar y ahora me dice invalid conversion from sprite a ver esto ¿qué he puesto entre paréntesis y el qué? en el punto h no he cambiado me dice en el cpp36 o sea me dice aquí que estoy pasándole other MS que básicamente es un puntero a sprite ¿vale? le estoy pasando un puntero a sprite a un constructor y me dice oye ¿qué hiciste de pasarme un puntero que narices es? tengo dos posibles cosas que le puedo pasar aquí es o utilizo el constructor que he definido y le tengo que pasar un sprite que en este caso es un carácter que es lo que estoy haciendo ahí arriba pasarle un carácter ¿vale? o bien aquí le tengo que pasar un sprite para que el constructor de copia que él crea el byte a byte funcione y para eso tendría que poner aquí asterisco ¿vale? asterisco que en este caso si puedo usar porque ya he testeado que esto no es nul ¿vale? bien funciona como veis vamos a ver que dice valgreen funciona solo que ahora hago 7 alox y 7 freeze porque he ido al modelo estándar de en vez de conocer el funcionamiento interno de mi propio game object en el que puedo copiar simplemente un valor como habíamos hecho antes yo lo que hago es borro lo que tengo reservo copio bueno pueden pasar muchas cosas ahora ¿esto de aquí está bien? ¿sí no? me encanta el sí no la respuesta de sí no es perfecta a ver vamos a hacer un poco el hacker ¿qué puedo yo hacer en este código para hackear mi operador de asignación? o para putearlo un poquito ¿qué podría yo poner ahí que a mi operador de asignación le siente mal? d igual a d por ejemplo ¿qué va a pasar si pongo d igual a d que es una operación perfectamente válida? es d punto operator igual d perfectamente válido ¿qué va a pasar? ¿eh? que lo va a borrar todo el aval y art pardísima básicamente nos hemos cargado el sprite ¿vale? seguimos teniendo el 5.5 porque se lo copiamos son valores normales pero nos hemos cargado el sprite vamos a ver vamos a ver que dice valgrin valgrin no nos da errores ¿vale? pero ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? que yo lo primero que he hecho es hacer delete del sprite es casi peor es casi peor de hecho si os habéis fijado valgrin ha pasado de 7 a 6 y ha pasado de 7 a 6 ¿por qué? porque yo aquí hago delete me asigno a null pointer ¿vale? y a continuación testeo other que soy yo mismo que me acabo de borrar ¿vale? por lo tanto other está a null lo acabo de asignar a null y no hago este null que es lo que hace que me haya bajado de 7 a 6 porque ya no hago este null y no haré su correspondiente delete ¿vale? pero me acabo de borrar a mí mismo y esto es una cosa particular de los operadores asignación que nos podemos asignar a nosotros mismos ¿solución? no hacer nada borrémoslo todo mejor solución este new no se hace el delete de arriba sí pero como no se hace este new tampoco se hace luego el del destructor el delete del destructor tampoco se hace porque me quedo a null comprobar que la dirección de memoria de other sea la misma que la mía para no hacer nada por ejemplo if this es distinto de other que es una referencia así que dirección que se me va la mano ¿sí? para empezar te puede pasar por error pero es válido quiero decir es válido puede pasar que te asignes a ti mismo ¿querrías asignarte a ti mismo? no lo sé igual existe algún tipo de objeto en el que puedas querer asignarte a ti mismo a veces puede ocurrir es más fácil que ocurra por errores realmente es una cosa rara pero lo que no puedes dejar es dejarla sin cubrir imagínate por ejemplo que lo de asignación es por una decisión del usuario que el usuario decide asignar una cosa a otra y tú lo transfieres a un operador de asignación y el usuario asigna una cosa a sí misma tú lo aplicas y adiós por ejemplo pero bueno esto es una una posible solución ¿vale? técnicamente si me asigno a mí mismo compruebo que mi dirección es la misma y por tanto no me asigno ¿vale? bien esto debería funcionar aquí parece que funciona Valgrin dice que todo bien y el resultado es el correcto me he asignado a mí mismo sigo igual bien esto está bien pero a la vez está mal sí a ver esto ya funciona esto es correcto pero aquí tenemos un problema y efectivamente el problema viene de ¿para qué narices quiero estar comprobando si me asigno a mí mismo todas las veces que haga una asignación si sé que lo más probable es que muchos programas ni siquiera se asignen jamás a sí mismos con lo cual estoy metiendo una comprobación en todas las copias ridícula estoy perdiendo el tiempo hay que buscar una solución a esto pero claro la solución a esto no es obvia la solución a esto se llama el swap idiom o copia en swap que se llama cuando yo tengo que hacer una asignación a mí mismo tengo esta cosa de que tengo dos objetos y al final lo que tengo que hacer es coger el objeto que me dan de la derecha y copiarlo al de la izquierda sí o sí como hemos visto en este proceso tengo que hacer una copia hay más remedio hay que hacer una copia del objeto porque tengo que asignarla uno al otro ¿sí? bien ¿por qué no dejamos que eso lo haga el asignador o sea el operador el constructor de copia? ¿cómo podríamos hacer y ya hemos visto que no podemos llamarlo el constructor de copia pero ¿cómo podríamos hacer que esto use el constructor de copia? ¿puedo coger el objeto donde quiero copiar? ¿con la mano o con qué lo cojo el objeto donde quiero copiar? guardármelo no está está rayándote mucho ¿de qué forma podemos provocar que se llame a un constructor de copia? ¿cómo se provoca eso? pasando por valor ni más ni menos si yo en vez de pasar por referencia constante como tengo aquí paso por valor other va a ser una copia que va a producirla nuestro querido constructor de copia de modo que ahora esto que me viene por aquí ya no es el otro objeto es una copia del otro objeto y esa copia del otro objeto yo podría quedármela para mí entonces lo único que necesito ahora con esa copia es quedarme los valores de esa copia y de hecho los valores de esa copia si puedo quedármelos tal cual esta copia como copia que es es un objeto temporal que se construye en el stack y que por tanto cuando salgamos del stack será destruido un objeto que va a ser destruido me viene de perlas porque si se destruye puede él solo destruir lo que yo ya tenga que destruir del mío ahí te he pillado bien vamos a la práctica tenemos ahora mismo en vez de dos objetos como teníamos antes tenemos tres porque tenemos estos dos vale D que es nuestro objeto DIS B que es el que le estamos asignando y ahora tenemos una copia de B que nos habrá hecho nuestro querido constructor de copia así que tendremos una copia de B la voy a llamar CB vale es una copia de B y como copia de B es esta copia de aquí pero con un new sprite que tenemos ahí que estará apuntando a otro sitio vale porque el constructor de copia nos crea una copia nos crea un sprite nuevo ya nos hace el new que nosotros estábamos haciendo antes aquí lo hace todo el constructor de copia así que esto es una copia de B en realidad aquí el sprite ya está copiado pero hay ahora mismo hay tres objetos si yo no hago nada en este destructor este GameObject sería destruido al llegar aquí abajo porque termina su tiempo de vida con lo cual se llamaría el destructor de este señor se borra igual que se ha creado como copia entonces ahora lo que hace el copia en Swap IDIOM es bueno si este objeto de aquí se va a destruir y yo lo que querría es destruir este y copiar esto ahí ¿por qué no simplemente copio los valores y dejo que se destruya este pero con los valores del otro es decir intercambio los valores porque quiero en realidad que se destruya este y permanezca este este es la copia de este que es la que me tengo que asignar a mí mismo yo todos estos valores los pongo aquí todos estos los pongo aquí y entonces este objeto de aquí cuando llegue abajo se destruirá pero con estos valores que son los que yo quiero eliminar los que tengo yo ahora mismo dentro me seguís en vez de destruir todo lo que tiene este objeto destruiré lo que tiene este pero cambiando los valores ¿si? ¿cómo lo hago para intercambiar los valores? pues uno a uno podría hacerlo a mano como estáis acostumbrados a hacer podría crearme un AUX e ir copiando de uno al AUX y luego del AUX al uno pero estamos en C más más 17 y de hecho desde C más más 11 tenemos cosas como esto que ya nos lo dan hecho pi swap cambiar ¿vale? este 802 pasa aquí y este 800 pasa aquí la X de este pasa aquí la X de este pasa aquí la Y de este aquí la Y de este aquí cuando haya terminado los dos objetos siguen siendo los mismos en memoria pero los valores están cambiados eso significa que cuando salgamos de aquí este GameOb llega al destruir se hará del ET de 800 y no de 802 que es la copia que hemos creado ¿vale? ¿entendéis? esto tiene muchas ventajas respecto a todos los códigos que hemos hecho antes primera no repetimos código que es lo que hemos visto antes ahora mismo la copia nos la hace el constructor de copia lo tenemos una vez si mañana las copias se hacen de una forma diferente lo cambiamos en el constructor de copia y se cambia automáticamente para nuestro operador de asignación ya tenemos la copia hecha hay problema no repetimos código pero es que hay más ¿vale? si nuestras copias están bien hechas aquí nos estamos evitando un problema cuando entremos al operador de asignación la copia ya se ha hecho por tanto la copia no puede haber fallado en el código que teníamos antes podíamos tener problemas mucho más gordos que los que hemos tenido hasta ahora imaginaos que este new por ejemplo cuando lo hacemos nos hemos quedado sin memoria esto en nuestros juegos iba a ser un problemón porque nos quedaríamos con el juego colgando el juego fallaría todo este tipo de cosas pero ojo si en vez de ser un juego es un servidor es alguna otra aplicación que no puede fallar que tenemos que coger esa excepción tratarla y que siga ejecutando es decir nos hemos quedado sin memoria hay que hacer algo pero no cerrar el programa habría que hacer otra cosa el problema que nos encontraríamos en ese es peor que el hecho de no tener memoria es que ya hemos hecho del ET de uno de los dos esto significa que habríamos dejado un objeto jorobado además de no tener memoria ¿vale? esto es una de las cosas que llevan a algo que podéis investigar y que es muy importante que es el exception guarantee que se llama la garantía de excepciones que hay varios niveles en las funciones que se conocen para dar garantías en caso de excepción ¿vale? la máxima garantía que podéis dar es si una función un método el que sea produce una excepción los objetos no quedan alterados que eso es algo que luego fuera del código si hay que capturar la excepción como habéis visto que tengo el try-catch se captura la excepción y se puede corregir el problema porque los objetos no han sido alterados no tengo memoria vale pues haré otra cosa pero no he alterado los objetos ¿vale? eso sería la garantía máxima de excepción podéis tener una garantía media ¿vale? una garantía media de excepción es que se pueda hacer rollback de alguna manera es decir los objetos han quedado en un estado intermedio ¿vale? pero puedo hacer rollback puedo saber cuál es el estado puedo recuperar valores y luego tenéis ninguna garantía que es esta de aquí que me he cargado los objetos es decir si sale una excepción estás apañado porque ya he hecho delete bien pues todo eso hay que tenerlo en cuenta en los programas que quieren ser seguros en nuestro caso en el juego podemos decir no hay memoria la aplicación no puede continuar a tomar por saco cómprate más memoria todo apañado con el swap que es lo que estaba diciendo ¿vale? antes de que antes de que vayamos a algunas otras dudas si queréis ¿vale? con el swap podemos dar la garantía completa de excepción solo haciendo esto ¿por qué? porque este método de aquí no va a dar excepciones solo estamos intercambiando valores aquí no hay posibilidad de que provoquemos una excepción aquí no podemos corromper un objeto porque todo esto se va a hacer tranquilamente y ya está no corrompemos el objeto de hecho si queremos hacerlo bien deberíamos hacer ya para casos de multihilo y demás podríamos hacer un swap atómico para asegurarnos de que cuando se haga se haga entero o no se haga ¿vale? aquí no es atómico eso sí en un entorno multihilo podría fallar pero no es nuestro caso ¿vale? si lo fuera hacemos un swap atómico y ya está damos la garantía máxima igualmente o se cambian o no se cambian ¿vale? vale lo de cómo se haría no lo vamos a ver porque tenemos que ponernos a multihilo y tardaríamos mucho rato aquí hemos pasado al constructor de copia el problema de crear una copia y si el constructor de copia falla al crear una copia los objetos originales no se ven aceptados ¿vale? fallaríamos al crear la copia pero los objetos originales no se ven afectados esta solución por eso es conocida con nombre y apellidos el copy and swap idioma porque se usa muy a menudo en C++ para implementar los operadores de asignación no repetimos código damos la garantía máxima de excepción de hecho luego podemos ponerle en algunos casos el no except que es una de las cosas que ayudan al compilador a que a que optimice mejor sabiendo que no tiene que lanzar excepciones en fin tiene muchas ventajas ¿alguna duda que tuvierais respecto a esto? ¿estabais diciendo algo de los punteros? ¿tenéis maturo? claro aquí estamos hablando de tres tipos que son básicos dos enteros y un puntero y el puntero son estos valores de aquí si hago el swap estoy cambiando el 800 por el 802 no estoy cambiando el contenido o sea estoy cambiando el puntero no aquello a lo que apunta ¿vale? dudas de esto vale no tenéis dudas ¿no? no hemos probado a ver si funciona yo lo he puesto ahí y ya está ¿y si no va? como por ejemplo así ¿por qué? dice esto ah bien ya estáis ya estáis más conectados que he definido esto pero no he cambiado esto ¿vale? efectivamente lo había definido lo había declarado de una manera y definido de otra ¿y ahora qué? ¿qué? una referencia sin definir wow ¿qué habrá pasado? está intentando llamar a GameObject Operator igual GameObject Const Reference que es lo que acabo de no definir ¿no? no he hecho clean así me gusta muy bien ¿por qué pasaba eso? ¿eh? ¿por qué pasaba eso? tú has dicho la solución ahora ¿por qué? ¿por qué? pues porque no haber actualizado y quitado el tipo de H pero no he quitado desde entonces no exactamente lo que ha pasado es importante que lo sepáis porque os pasa a veces yo os he visto pasar muchas veces ocurre que yo ahora mismo tengo tres ficheros que son lo que se llaman tres unidades de traducción mis tres CPPs el GameObject el Sprite y el Main se compilan independientemente y cada uno genera un punto O si el punto O de cada uno de ellos no tiene que cambiar porque no he cambiado el punto CPP no se recompilan solo se vuelven a enlazar ocurría que cuando había compilado el Main ese llamaba al constructor de referencia al operador de asignación con const reference no lo he recompilado ese seguía llamando a esa función pero he cambiado el otro punto O el del GameObject y esa función ya no existe y por eso me ha salido el error en el linker que ha cogido los dos puntos O uno recompilado de GameObject y un Main.O que no estaba recompilado y al juntarlos uno llama a un const reference que no existe y el otro ha definido el operador de copia ¿sí? ¿Quedado claro? dime cosa con respecto a eso el problema de que no se recompile con los puntos H es porque tú no tienes en el makefile que un fichero es dependiente de un punto H en un fichero se recompila si alguna de sus dependencias ha cambiado ahora mismo en mi punto CPP cada uno en mi punto CPP no, en mi makefile cada uno de los objetos depende de su CPP si cambio el punto H él no se entera de que hay un cambio que le obliga a recompilar porque no es una de las dependencias del objeto ¿vale? las reglas de un makefile es este objeto depende de estas cosas si no lo pongo como que depende de cuando algo cambie no recompila ¿vale? a ver en casos en los que hay que hacer un makeclean en este caso como sabemos que había que recompilar algo que no ha recompilado técnicamente no deberíamos hacerlo nunca si tuviéramos bien definidas las dependencias de cada cosa de todo lo que depende pero eso implica como algunos habéis probado a tratar de definir todas las dependencias y a eso GCC tiene por ejemplo un parser que se dedica a ver todos los puntos H que incluye cada uno de los CPP para ponerlos como dependencias en el makefile y eso es un proceso lento muy lento a veces es preferible recompilar de hecho yo suelo preferir recompilar bueno ahora como veis cuando ejecuto además me sale aquí este copia que eso es porque se está llamando a mi constructor de copia cuando hago la copia que le paso al operador de asignación ¿vale? esto funciona y si lo pongo con Valgrin si nada no se engaña debería de ir bien esto sí con siete reservas siete liberaciones ¿vale? tenemos el copia en swap idion tenemos todas estas cosas y nos queda una duda nos queda una duda mágica que teníamos hace dos semanas y esta duda mágica la voy a plantear porque quiero que la resolváis vosotros la planteé ya pero la voy a volver a plantear quiero que la resolváis y la semana que viene lo dedicaremos a ella en profundidad ¿vale? teníamos os recuerdo esto hacíamos en vez de poner un montón de objetos creábamos un vector un vector de GameObjects y entonces aquí creábamos nuestro vector podemos hacerle ahora que ya sabemos un reserve por ejemplo para tener 100 y podemos hacer esto lo ponemos para que vaya desde igual a cero hasta y menor que 500 GameObjects por ejemplo esto lo podemos cambiar a después y entonces hacíamos en nuestro VGO hacíamos un pushback si meto 500 y he reservado 100 no vamos bien ¿no? vamos a ponerlo con algo más pequeñito bien a 30 y luego podemos hacer que nos los imprima ¿no? ¿sí? ¿está claro? vector pushback draw está bien ¿no? ¿falla algo? ¿o está todo bien? ¿qué falla? tengo que incluir vector copia, 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 copia copialo todo ¿qué ha pasado? ¿eh? que lo ha hecho muchas veces ¿cuántas? ¿sí? ahí hay 30 copias menos de 30 ¿cuántas copias hemos hecho? ¿quién me dice cuántas copias hemos hecho? 15 15 ¿por qué 15? así a ojo mi terminal tiene 23 líneas de alto ¿no? aquí me sobran unas poquitas y por arriba hay más ¿no? 15 no hay así a ojo hay más ¿sí? ¿sí? ¿cuántas copias he hecho? ¿por qué? ¿por qué 30? ¿por qué cada vez que hago pushback aquí tengo un gameobject ¿vale? que se instancia y ese gameobject que se instancia se copia al hacer pushback al vector ¿vale? este gameobject como vimos hace dos semanas se reserva en el stack y al hacer pushback va a parar a la memoria reservada del vector que está en el heap se copia del stack al heap ¿sí? bien esto ¿cuántas reservas de memoria hará? 63 reservas de memoria una de la aplicación una del layout ¿sí? y 61 más una una del vector cuando hemos hecho reserve ¿no? 60 reservas que hemos hecho nosotros ¿por qué tenemos 60? cada vez que creo un gameobject creo un gameobject en el stack y ese hace new mis gameobject cuando se crean hacen new y luego la copia hace new otra vez o sea que por cada gameobject lo creo lo copio y esos son dos news por cada gameobject bien una forma rápida de reducir eso es hacer esto porque los gameobject son los mismos ¿no? ¿sí? me miráis con cara de ¿qué? ¿qué es lo que he hecho? yo antes estaba construyendo un objeto y haciendo pushback que le hacía una copia termino esa iteración del for ambos o sea ambos no el del el del vector no se destruye pero el temporal que he creado se destruye es un temporal pues en vez de crear 30 temporales para hacer pushback de cada uno de ellos siendo los 30 iguales creo 1 y hago 30 copias ¿no? es lo que estoy haciendo aquí y paso de 63 a 34 que básicamente son 31 más 3 y antes tenía 60 más 3 en vez de crear 60 he hecho 1 y 30 copias de ese 1 es lo que voy metiendo al vector ¿sí? bien esto puede tener más o menos un coste ¿sí? vamos a ver qué coste tiene 3.127.943 instrucciones eso mismo 3 millones ¿vale? bien pues algunos de vosotros me dijisteis ¿y si usas en vez de pushback en placeback? ¿no? ¿no? pushback tengo en placeback voy a poner en placeback porque yo he leído en foros que en placeback es mucho más rápido que pushback ¿verdad? ¿y si no para qué está ahí? ¿por qué me hacen una función nueva si la otra ya lo hacía? ¿no? vale pues yo pongo en placeback recordemos 3.127.943 ¿no? vamos a ver 3.127.943 y un saco de copias igual que antes en placeback pushback mismo resultado idéntico sin embargo sin embargo estoy de acuerdo con los que dicen que en placeback es más rápido estoy totalmente de acuerdo pero hay que saber usarlo esa es la gracia si usamos en placeback o si usamos pushback sin más no hay como veis ninguna diferencia funcionan igual si lo hacemos así y ahora es cuando os voy a dejar el trabajo para la semana que viene ¿cómo se usa en placeback para que esto de verdad sea más rápido? y no como quiero saber por qué ¿eh? algunos estáis usando en placeback ¿no? va igual ¿habéis visto no? bien yo os digo que es más rápido pero no podemos usarlo así hay que usarlo de otra manera y no es no me preocupa el cómo se usa porque os recuerdo aquí estamos para ser ingenieros no para ser usuarios no somos usuarios de los de úsalo así que es mejor no es por qué funciona mejor si lo uso de una manera y por qué funciona igual si lo uso de esta eso es la pregunta que tenéis que responder y eso es lo que la semana que viene trabajaremos en clase ¿vale? ahí os queda pendiente todavía que me digáis que son los 72.704 bytes que se reservan al principio del programa y que cambian si hago una redirección que son los 2 han quebo хоть es un periodo hubieran una pesada que se llege y que y es lo mismo que nos san